Una de las estrategias de la Mesa Municipal del Parque Educativo para reactivar el trabajo de planeación y apropiación de la propuesta es propiciar de manera participativa un concurso con toda la comunidad donde se elija el nombre que debe llevar dicho sitio. Actualmente se está reactivando el trabajo con un comité impulsor. Este tiene la misión de ir planeando las próximas actividades que se van a realizar para que esto en realidad se lleve a efecto. Este es un entranelado por todos los granadinos. La pauta principal sería un nombre original o de un personaje importante del municipio. Para esto deben argumentar en máximo una o dos páginas por qué proponen ustedes ese nombre. Para ello es importante tener en cuenta la identidad territorial, la cultura, la educación, la tecnología, el emprendimiento. Que vaya por ese nombre ligado a todos estos aspectos. El concurso se desarrollará en dos momentos. El primero, donde las personas propongan los nombres que debe llevar el parque, justificando el porqué. Posteriormente, el comité recogerá todas las propuestas, seleccionará las mejores y de nuevo consultará a la comunidad para que voten por los nombres seleccionados. El plazo para entrega de la propuesta es hasta el primero de mayo. El lugar de recepción de la propuesta será la emisora comunitaria Granada Estéreo. El nombre es lo que le da identidad, le da identidad a las cosas, a las personas. Entonces, el nombre, por eso, y una obra de este tamaño en el aspecto de infraestructura, del cambio al aspecto de la plaza, del parque, debe ser un nombre muy atractivo, muy llamativo, que vaya de acorde a la dimensión de la obra y del espacio que ocupa. Entonces, nos queda simplemente todos muy animados a participar, a proponer, estar muy activos a las convocatorias que se les haga para que todo sea una cuestión colectiva y nos apropiemos de este espacio y lo disfrutemos como nos lo merecemos.